la estrategia y eso es lo que quieren conseguir. Ahora vamos a ver, vamos a ver si ustedes logran convencer a toda esa gente que está allí que lo que estamos diciendo en este programa no sirve, que lo que hemos hecho en este programa no sirve. Yo los reto a que lo intenten. Mire, Saily, ¿por qué no creo en la oposición rosa? Ponme ahí el evento en Europa, por favor. Este evento que está siendo coordinado en Europa, en el que le han enviado a muchos grupos a lo largo de todos los países que conforman la Unión Europea, le han enviado la invitación, le han enviado la convocatoria para que se inscriban, para que se sumen, para todos fomentar el cambio dentro de Cuba. Me parece eso genial. Si fuera real de corazón y no tuviera un doble trasfondo, me parece genial. Esta convocatoria la publica el grupo, una página de archipiélago desde Europa. Entonces yo quiero que usted vea uno de los organizadores. Uno de los organizadores de este evento es el señor Jubel, Jubier. Leo Jubier, el que era amigo de Zoe, que ya no es amigo de Zoe, que nos ha atacado muchísimo, muchísimo. Es como una ciberclaria opositora al comunismo, pero opositora a nosotros también. Nos ha atacado de todas las maneras habidas y por haber. Ha tratado de todas las maneras de llamar la atención, de que nosotros le contestemos. No me ha interesado nunca. Este señor que está en esta foto. Ponme la foto ahí, la que acabas de poner. Míralo ahí, con quién está ahí él. con Abel Prieto y con funcionarios en Europa. Y quién es la que está al lado con una cosa se parece a quien? A Jaila. Bueno, este hombre que formó parte de esta exposición, carteles de la revolución y demás y demás y demás. Exposición de carteles cubanos, epopeya de la revolución del artista cubano residente Leo Juvier en en el club de prensa Bruselas, donde se va a desarrollar esta cumbre de la cual Leo Juvier es promotor organizador. Usted lo ve ahí hasta el otro día estaba en la embajada cubana de papi y mami con los comunistas. Después fue opositor a nosotros. Después ahora está preparando la cumbre de los cubanos libres. Y mira quién le da. Quién está en un hashtag. Está taggeado ahí. Soberón Guzmán. ¿Quién es Soberón Guzmán? Este señor. director general de asuntos consulares y cubanos residentes en el exterior de Cuba Minrex. Ministerio de Relaciones Exteriores en Cuba. Entonces, cuando yo veo esto, cuando yo veo la mínima seña de contagio en lo que se está haciendo. No tengo por qué creer, no tengo por qué confiar y no tengo por qué quedarme callado. Lo de archipiélago no fue hace dos meses. No, 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 no. Lo de archipiélago continúa haciendo. Continúa. Y hay intenciones de que continúe. Y Junior no está confirmado para esta cumbre, pero yo estoy seguro que a la hora cero Junior va a aparecer en la cumbre. No está en el listado de la gente confirmada, pero yo estoy seguro que va a aparecer Junior en la cumbre. Estoy seguro. Por esas cosas, mi querida Saily, es que yo no me dejo embaucar. Pero vamos a seguir oyendo a esta chica que me gusta cómo habla, porque ella tiene una cadencia muy bonita. La aprendió con Obama. Mira, vamos a ver. Conmigo vienen con esto desde hace rato, sin pruebas algunas, porque el que tenga una prueba, una prueba contra mí, que me lo diga, que me lo diga y entonces hablamos, de verdad hablamos. Entonces, ahora la cogieron con el tema de la ayuda que se le brinda desde la familia de Andy García Lorenzo. Y señores, yo les voy a decir una cosa. Yo pongo las manos en el fuego por muy poca gente. Entre esas personas está mi familia, pero también está la familia de Andy García Lorenzo. Esa gente a mí, a Saily, me han demostrado una transparencia, una integridad, una autenticidad. Señores, que esa gente hay que decirle a usted. Y dejar de estar hablando tanta porquería desde muy cómodo, en un sillón, desde tu estudio, para hacer tus videos de YouTube. Que realmente da pena. Da pena, da vergüenza. Da vergüenza que mientras los activistas, las familias de los presos políticos aquí dentro de Cuba, estén intentando llevar a cabo esta lucha de la mejor manera posible, que lo estén haciendo con tremenda energía, con la cantidad de carencias que hay aquí en Cuba, intentando rehuir a cualquier tipo de financiamiento externo. Y yo sé que con esto me van a decir, sí, pero ustedes pueden recibir financiamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y no, y no, porque de pronto uno sale por una mesa redonda, sale por un noticiero, diciendo, mira, te mandaron 200 dólares. Cualquier tontería.